En la disco, y tú no yo con tremenda jodería Yo me hago el pico, y tú me matas con la cara pastilla Tienes la cuenta vacía, y ella no está pa' esa vida, no En la disco, y tú no yo con tremenda jodería Que tú no tienes ticket, eh, eh Te traje música pa' que te quite Que tú no tienes ticket, eh Que cuando tú me haces que te pique Que tú no tienes ticket, tú no tienes ticket, no Tú no tienes ticket, no Yo sí, que tú no tienes ticket, no Oh, 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 oh Oye que llevo pan de años, que no repito la ropa La diferencia del ego se nota Saca el papel y la pito, me nota Ya me burrí, te ves toda su derecha Yo siempre de blanco, echando pa' banco Estamos vendecidos, sí, porque somos santos Si te duele, yo lo siento Tengo el cover, la no es cierto Tú no tienes, no Tú no vendes na', yo sí Yo siempre de blanco, echando pa' banco Estamos vendecidos, sí, porque somos santos Si te duele, yo lo siento Tengo el cover, la no es cierto Tú no tienes na', tú no vendes na', yo sí Tú no gastes na', que tú no tienes na', yo sí Yo la disco, y tú no yo con tremenda jugería Yo me doy pico, y tú me matas con la cara pa' tía Ejo pa' te daño, que no repito la ropa La diferencia del ego se nota Saca el papel y la pito, me nota Ya me burrí, te ves toda su derecha Yo siempre de blanco, echando pa' banco Estamos vendecidos, sí, porque somos santos Si te duele, yo lo siento Tengo el cover, la no es cierto Tú no tienes na', tú no vendes na', yo sí Tú no gastes na', que tú no tienes na', yo sí En la disco, y tú no yo con tremenda jugería Yo me doy pico, y tú me matas con la cara pa' tía Tienes la cuenta vacía, y ella no está pa' esa vida, no En la disco, y tú no yo con tremenda jugería Oye, tú no tienes chique Te traje música pa' que te chique Tú no tienes chique Factura pa' que clasifique Tú no tienes chique Pi, 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 ti te traje música y te diste Oye, tú no tienes chique Tú no tienes chique, na' Estamos aquí, de nuevo llegaron los VIP Pensaron que no, pero sí Sonando en La Habana, Miami body